Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Facebook, amigos de YouTube? Te saluda Iván Mesa y Aníbal Bernal en Noches Pro Gol para la revancha 21-45. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Iván, muy bien. Hola, amigos de Tírale al Ángulo, amigos de Facebook, muy contento por una oportunidad más para irnos a Catar. Sí, pues la revancha nos puede dar otro granito de arena para irnos a la mañana. Así es, vamos por 7 de 7, 7 partiditos sin margen de error y comenzamos con la Liga MX jornada 17, ya se acaba, ya se acaba la jornada regular de la Liga Mexicana, se va terminando. Lugar número 12, el San Luis, que recibe al lugar número 5, los Tigres. San Luis 18 puntos, Tigres 27 puntos. Vienen los Tigres de caer 2-1 ante el Puebla y San Luis cayó 1-2 ante Pachuca. También hay que recordar que los Tigres. También hay que recordar que los Tigres ganaron en Dallas, bueno, al Dallas, FC Dallas, 0-3. Sí, 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 sí. Si voy a acabar el torneo, el San Luis iría a repechaje. Sí, a mí me gusta cómo fue. Número 12. Sí. Sí. O sea que si gana, califica al repechaje. Está en sus manos, pero ve qué rival tan difícil le tocó. Entonces, yo creo. Pero San Luis siempre es importante. Yo me quedo con el San Luis, ¿eh? Siempre hace la chica. Con el San Luis le voy en el ProGol. Bueno, yo voy con el Tigres. Voy con el Tigres. Y ¿sabes qué, Iván? Este partido me gusta para el Momento Instabet. Venga, el Momento Instabet, San Luis. Tigres, por cortesía de tirar al ángulo. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque este partido, les voy a decir los momios de este partido. Si gana San Luis, te paga más 234. Si empatan, te paga más 255. Y si gana Tigres, te paga más 114. Si ustedes creen que el San Luis va a ganar como Iván, les va a pagar. Pero yo creo que va a ganar el Tigres. Porque San Luis, lo hemos dicho a lo largo de los ProGoles, que es un equipo diferente, distinto, dirigido distinto, con futbolistas diferentes a lo que es la Liga MX. Y por eso pienso yo que gana uno si pierde otros. Gana los partidos que puede ser que sean más difíciles y pierde los fáciles. Pero esta vez, el Tigres, que es un equipo que está bien dirigido, que es el mejor plantel, yo creo, de la Liga Mexicana, está peleando el calificar directo a la liguilla. Si gana con alguna combinación de resultados, sobre todo, puede pasar directo. Entonces, ¿a qué voy? Que el Tigres tiene que ganar sí o sí. O sea, es un partido importante para ellos. Y con ese plantel, pues no creo que tengan problemas de ganarle al San Luis y lo pongan en peligro de ir al repechaje. Entonces, yo creo que va a ganar el equipo de Tigres, perdón, y lo voy a terminar con un partido que es el Santos-Mazatlán. Les voy a dar los momios del Santos-Mazatlán, que son si gana Santos te pagan menos 123, si empatan te pagan más 275, y si gana Mazatlán te paga más 330. Yo me voy a ir a la segura, muy segura, porque me quiero ir a Catar, porque me quiero ir a Catar, y entonces yo creo que el Tigres va a ganar de visita, y que el Santos le va a ganar de local a Mazatlán. Y con esta combinación de resultados, pues Tigres se queda en repechaje, y Santos pasa directo a la liguilla. Y bueno, entonces yo digo que gana Tigres, que gana Santos, gana de visita a Tigres, gana de local Santos. Apostándole 100 pesitos, te van a llevar 387 pesos. No es mucho, pero a mí me parece una apuesta muy segura, demasiado segura. Sí, 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 para los que vamos empezando en esto, apostando, pues no queremos perder mucho, pero sí ganar, aunque sea de a poco, todo suma, y pues ahí está, para sumarle al avión, ¿no? Al boletito de avión, que cuesta, ahí poco a poco lo vamos a ir pagando con Instabet, en lo que le pegamos al ProGol y a la revancha de ProGol, ¿no? Pues ahí está. O mientras, para unos tacos y un refresco. Mientras, mientras, sí, 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 y les recordamos que la liga la ponemos ahí en los comentarios en Facebook, que en los comentarios en YouTube, y por supuesto que para que ingresen, Instabet les está regalando el 200% más después de 500 pesos que hagan de depósito para sus primeras apuestas como bienvenida. Así es que los invitamos a que metan el código que está aquí arriba, tírale 200, este código, y Instabet les da el 200% más a partir de 500 pesos y hasta 7,500 pesos es lo que está dando Instabet como bienvenida para que apuesten y se diviertan y sobre todo que ganen. Así es que, pues este es el momento Instabet. Continuamos con la Liga MX en la revancha 21-45. El León que recibe al Tijuana, lugar 9 contra lugar 15, 21 puntos y 16 puntos. El León viene de ganar 3-1 al Querétaro y el Tijuana se empató al Santos. Sí, empató al Santos. Mira, es un partido donde el Tijuana se cayó en la segunda parte del torneo, impresionantemente lo empezó bien, y se fue cayendo, 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 hasta ahora que es el último partido, si gana, tiene que esperar combinaciones para calificar, pero va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que prácticamente, bueno, tiene que ganar y tiene que haber combinación de resultados, pero yo creo que el equipo de Tijuana, yendo de visita a León, pues no la va a poder armar, ¿no? Difícil, creo que prácticamente se va, se queda fuera del repechaje, y León todo lo contrario, empezó muy mal, y poco a poco ha ido enderezando la nave, ha estado jugando mejor, tan es así que en sus últimos cuatro partidos, sacó nueve puntos, entonces va llegando bien al repechaje, y va a querer ir a escalar posiciones, todavía puede escalar un par de posiciones, hasta tres posiciones puede escalar, si gana con combinación de resultados, así que yo voy por León. Yo me quedo también por el local, el León se lleva los tres puntos, el siguiente encuentro, vámonos a la liga femenil, la liga MX femenil, el lugar número uno contra el lugar número cuatro, el clásico, el clásico de México, el clásico nacional, chivas femenil que recibe a la América, a las águilas de la América femenil, y vienen las chivas de ganarle 1-2 a los Pumas, hoy a las cinco con cinco, el día lunes, León contra Chivas, y la América, la América ganó de visita 1-3 al San Luis, y también tienen un partido entre semana, donde reciben a las siete de la noche al Pachuca, América recibe al Pachuca, y diferencia de goles, me parece que es importante mencionar la diferencia de goles, goles a favor de chivas femenil 30, goles en contra 7, una diferencia de más 23, el América tiene goles a favor 26, goles en contra 12, y una diferencia de más 14. Así es como llegan al clásico. Yo creo que aquí se van a desquitar las chivas femenil, de lo que pasó con el chivas varonil, que le ganó 2-1, y luego el América ganó 2-1 en la liga, y en el partido amistoso le ganó 3-1, yo creo que este partido lo va a ganar las campeonas del fútbol femenil mexicano, que son las chivas, porque un partido difícil, pero van de local, y creo que esa localidad les va a ayudar para sacar el resultado. ¿Vas con las chivas? Voy con las chivas. Yo me quedo con el América, porque en los clásicos no importa, no importa, a pesar de la supremacía de chivas en el torneo, casi les lleva 10 puntos, pero solo son 3 lugares más en la tabla general, que yo creo que el América tiene como hacerle ruido a chivas, y por supuesto aguadarles la fiesta, y además con ese envío anímico del varonil, yo creo que las águilas se llevan los 3 puntos, ahí me la estoy jugando a la chica, porque los números te dicen todo lo contrario, pero el América también puede pasar, hay factores ahí importantes en cancha, que hacen a veces la diferencia en las apuestas. Vámonos con el América. Vámonos a la liga, la liga española, el Celta de Vigo, que recibe al Real Betis, el lugar 3 es el Celta, el lugar 3 el Betis, 7 puntos contra 15 puntos, el Celta viene de caer 0-3 ante el Valencia, y el Betis de ganar 2-1 al Girona. Mira, te voy a dar un dato que me parece importante decir, este equipo del Betis, de sus últimos 5 partidos, solamente perdió 1 y ganó 4, y ese partido que perdió, lo perdió con el poderoso Real Madrid, ¿no? El Betis va muy bien, va en el lugar número 3, está peleando Champions League, va increíble, y el equipo del Celta es un equipo que históricamente también peleó Europa, pero este torneo ha empezado mal, y ha empezado muy mal. Viendo los números, para mí este es un partido fácil, ¿no? Creo que va a ganar el Betis. Vas por el Betis. Vas por el Betis, pues yo me quedo con un empate, yo creo que aquí empatan, en el ProGol, empate entre el Celta y el Betis, me voy a la segura. Sí es, y sabes que, a mí se me hace tan fácil este partido, hablando de los números, hablando de todo esto, que lo voy a promover al momento instabet, de esta quiniela de revancha. Venga, al momento instabet, y antes de hacer la apuesta, recuerden suscribirse, ¿no? Evidentemente, al código TIRAL200, aquí está, les dejamos la liga directo, en los comentarios, ingresando este código, instabet les da, el 200% más, de su depósito, a partir de 500 pesos, y hasta 7500 pesos, es el regalo que te da, de bienvenida instabet, y, pues, con eso, seguramente puedes jugar, y ganar más todavía, ¿no? Con esta ayuda que nos da instabet, por el 200% más, a partir de 500 pesos. Así es, Iván, entonces, te voy a dar los momios, de este partido, del Celta de Vigo, contra el Betis, venga, si gana el Celta, te paga más 148, si empatan, te va a pagar más 234, y si gana el Betis, te va a pagar, más 188, que es lo que yo, creo que va a pasar, que va a ganar el Betis, para mí, es un partido fácil, y va de visita, y paga bien, paga 188, y lo voy a combinar, con otro partido, que es el Girona, contra la Real Sociedad, el Girona, que es lugar número 11, y la Real Sociedad, que es lugar número 8, este partido, los momios, están de esta manera, si gana el Girona, te paga más 224, si empatan, te paga más 220, y si gana la Real Sociedad, te paga más 133, también para mí, este partido, la lógica es que gane la Real Sociedad, ya sabemos que las apuestas, todo puede pasar, que los partidos, todo pueden pasar, pero para mí, que esta es una apuesta, muy segura, que gane el Betis de visita, y que al Celta de Vigo, y que la Real Sociedad de visita, le gana el Girona, que me hace algo, que puede pasar, que no es ninguna sorpresa, creo que es lo normal, entonces, por eso me voy a ir, la apuesta segura, de Instabet, es esta, con esta combinación, si ustedes apuestan 100 pesos, te van a llevar, 671 pesos, nada despreciable, y si le meten 200 pesos, pues ya sabe, más de 1300 pesos, si le meten 300, pues ya le estamos pegando, a 2000 pesos, con dos partiditos, que para mí, son muy seguros, pues sí, ahí está, ahí está la propuesta, del momento Instabet, de Aníbal Bernal, y pues vamos a continuar, en la revancha 21-45, y, nos viajamos, viajamos, del fútbol de España, al calcio italiano, el Inter de Milán, que recibe a la Roma de Italia, lugar número 7, contra lugar número 6, y 12 puntos del Inter, por 13 puntos de la Roma, están pegaditos, en casi todos los números, pero goles a favor, el Inter de Milán 13, goles en contra 11, una diferencia de más 2, la Roma, ha metido menos goles, y ha recibido menos, 8 goles a favor, 7 en contra, una diferencia de menos 1, de más 1, perdón, viene de caer, el Inter de Milán, 3-1, ante la Udinese, y la Roma, cayó, 0-1, ante la Atalanta, vienen de dos derrotas, estos jugadores, estos equipos, y la verdad es que, el Inter de Milán, y la Roma, tienen situaciones similares, este torneo, incluso en los puntos, se nota, sobre todo, el Inter de Milán, ha bajado mucho, ha bajado mucho, con respecto a torneos anteriores, a estos momentos del torneo, entonces, viene, un poco debilitado, y la Roma, pues la Roma, sabemos que, la dirige Mourinho, que llegó Dybala, no sé, ¿no? O sea, pero tampoco ha dado, grandes resultados, y si es verdad, que la Roma, a comparación de los equipos, grandes de Italia, como el Milán, como la Juventus, como, el mismo Inter, si tiene un plantel, menor, y entonces, yo aquí, le voy a dar la confianza, al equipo del Inter de Milán, por la localía, es lo que me hace, inclinarme, a que va a ganar el Inter de Milán, voy por el local, sí, yo el otro día, decía, que el calcio italiano, estaba pasado de moda, porque Italia no va a los mundiales, y le ganan a Inglaterra, con el catenacho, ¿no? El catenacho, entonces, yo, yo creo que me voy, por un, empate, yo creo que empatan, estos dos equipos, en mucha historia, del fútbol italiano, y pues bueno, antes de continuar, con la Bundesliga, pues queremos invitarlos, a que vayan, al ProGol 2145, que se publica, en nuestra página de YouTube, tiralalángulo.tv, los invitamos, a que se suscriban, a que nos compartan, que nos comenten, y por supuesto, también aquí en Facebook, estamos subiendo contenido, para ustedes, y en todas nuestras plataformas, de tiralalángulo, en Instagram, en TikTok, y por supuesto, en Facebook, YouTube, ¿no? Ahí los esperamos, y agradecemos todos sus comentarios, sus, sus, por verlos, y por sobre todo, sus likes también, continuamos con la, revancha 2145, de la Bundesliga, el Werder Bremen, que recibe al Borussia, Menchen Gladbach, el lugar número 10, es el Werder Bremen, contra el lugar número 6, 9 puntos, y 12 puntos, respectivamente, tiene de visitar, el Werder Bremen, al Leverkusen, empataron a 1, y el Menchen Gladbach, le ganó 3-0, al Leipzig, nada fácil, de ganar el Leipzig, no, no, nada fácil, yo, yo me voy a ir por el Menchen Gladbach, porque, eh, ahorita va de visitante, voy por él, a mí me gusta mucho, cómo juegan siempre, cada torneo, la verdad, es un equipo que igual, pelea a Champions, cada temporada, trata de estar en Europa League, normalmente, y el equipo del Werder Bremen, pues sabemos que descendió, ya llegó otra vez a primera, pero le falta, todavía, bajar, entonces, yo voy con el equipo del Menchen Gladbach, que está empatado en puntos, con el Bayern Munich, Bayern München, sí, 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 yo me quedo también con el Menchen Gladbach, de visita, vamos a apostarle, a la visita, el siguiente encuentro, por poco, Aníbal, amigos de Tierra del Arángulo, nos librábamos, de la Major League Soccer, en el Pro Bowl y en la revancha, pero aquí, aquí hacen su aparición, la conferencia del oeste, el lugar número 6, con el lugar número 1, Portland, que recibe a Los Ángeles, 46 puntos de Portland, 64 puntos de Los Ángeles, casi 20 puntos de diferencia, 18 para ser exactos, el Portland visitó, y empató 1-1 al Columbus Crew, y Los Ángeles le ganaron 3-1 al Dynamo, así es como llegan a este encuentro final, de nuestra revancha del Pro Bowl 21-45, sabemos que todo puede pasar en este, sobre todo cuando apuestas, y en las quinielas, y en los partidos de fútbol, todo puede pasar, pero te tienes que basar a algo, y para tratar de entender, quién puede ganar, o si puede haber alguna sorpresa, yo en este partido, yo lo único que veo, es que, exacto, hay 18 puntos de diferencia, se me hace abismal, entonces para mí, no hay otra más que ir, por Los Ángeles, y los cracks están jugando en Los Ángeles, los cracks de la Nueva League Soccer, entonces por esa razón, yo también me voy con el visitante, el FC, si se llevan los tres puntos, los Ángeles se llevan esta puntuación, y siguen buscando la punta y el título, pues ahí está amigos de Tírala al Ángulo, esto es la revancha, de ProGall 21-45, muchas gracias Aníbal, muchas gracias amigos de Tírala al Ángulo, esperamos sus comentarios, muchas gracias a ti Iván, y a todos nosotros que queremos apostar, y ya saben amigos, si no creen en nuestras apuestas, qué es lo que tienen que hacer Iván, lo contrario a nosotros, Tírala al Ángulo,